En este momento vamos a hablar de algo que a mí en particular me parece bastante interesante que es la descomposición polinómica de un número, en este caso usando el sistema de numeración decimal ya nosotros vimos en videos anteriores, los sistemas de numeración, como transformar un sistema de numeración a otro en este caso vamos a ver eso de la descomposición polinómica yo en este momento voy a pensar en un número así aleatorio de cuatro cifras por ejemplo, dos mil setecientos noventa y uno y ese número está en base decimal si quiero hacer la descomposición polinómica de este número, lo voy a hacer por dos mecanismos ve el primero, si yo te digo a ti dos mil setecientos noventa y uno yo puedo escribirlo de esta manera que eso es lo mismo que agarraron dos mil setecientos noventa y uno si te agarras dos mil más setecientos más noventa más uno, te queda esto, ¿cierto o falso? sí eso lo puedes hacer con cualquier número que se te ocurra resulta que dos mil tiene tres ceros eso es lo mismo que agarraron dos, multiplicarlo por diez de la tres setecientos tiene dos ceros, eso es lo que agarraron diez, multiplicarlo el siete y multiplicarlo por diez en este caso con dos ceros que sería al cuadrado luego el nueve por diez elevado a la uno por tener un solo cero y por último tienes un uno que es lo que le llama el término independiente por eso el número, la expresión polinómica, conecta con polinomios ¿te acuerdas? el término independiente en polinomios sería entonces el uno que es el término independiente pero viene de un diez elevado a la cero todo el número elevado a la cero es uno y observa que te queda de esta forma mira como tenemos aquí entonces una descomposición de este número en forma polinómica ¿qué pasaría si yo agarro en este caso y le digo a una letra x que sea igual a diez ¿cómo me quedaría la expresión? sería dos por diez que es x a la tres más siete que es x al cuadrado más nueve por x más uno por x a la cero que sigue siendo uno y observa como un número cualquiera lo llevamos a conectar a un polinomio en este caso ojo x vale diez es simplemente para un ejemplo ahora te dije que lo íbamos a hacer de dos maneras aquí lo separamos por una suma de lo que uno dice inconscientemente dos mil setecientos noventa y uno pero también se puede representar como lo hicimos con las bases en las enumeraciones anteriores donde simplemente separa los dígitos en este caso sería el dos el siete el nueve y el uno y por ser una base de numeración decimal le colocas el diez a cada uno de los términos de los dígitos de tu valor y empiezas a colocar la potencia desde el cero desde el último dígito hacia arriba aumentando de forma progresiva y te quedaría cero uno dos y tres y cuando esto es un tres cuando sumas todo eso al final es la descomposición polinómica y observa que obtuvimos la misma expresión que escribo aquí hace un momento eso simplemente es un video como de cultura general para que veas lo interesante de descomponer de forma polinómica un número cualquiera y que de aquí en adelante cuando llegan cuatrocientos treinta y dos sea cuatrocientos más treinta más dos Hola bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¡Suscríbete al canal!